1.150 millones y 400 créditos colocados en la región Brunca. Esto representa un 45% de la cartera del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social y lo que significa que en esta zona fue donde se dio la mayor inversión en el año 2018. Nosotros el año pasado cerramos con 2.500 millones de colones en todo el país, alrededor de 800 créditos, casi 800 créditos. De esos, en la zona Brunca fueron 1.150 millones de colones y como unos casi 400 créditos. Entonces, la zona Brunca, de pared se le dio hacia abajo, digamos, es como el 40-45% de nuestra cartera. ¿En qué se han invertido sus recursos en la región? Principalmente agropecuarios, sobre todo lo que es café, también lo que es ganado, lo que son tubérculos, frijoles y también comercio. La gente que tiene su pequeña empresa de comercio, como el caso del beneficiario de hoy, don Gerard, don José, con el tema de bambú, también tienen esa opción con nosotros. El acceso a los componentes de Pronamipe se realizan a través de organizaciones intermediarias, como la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, en Pérez Celedón, al igual que la Unión de Cooperativas del Sur y algunas asociaciones de desarrollo. La población meta está conformada por hombres y mujeres costarricenses o extranjeros naturalizados, o extranjeros en condiciones regularizadas, en condición de pobreza, con un micro negocio en marcha o con una idea de negocio por iniciar, del cual se desprenda viabilidad y sostenibilidad económica. En cada cantón hay alguna intermediaria, en este caso Pérez Celedón es Upiaf y Oncosur principalmente, y creo que Upiaf y Oncosur, y en la zona sur está por ejemplo Gatsuralto, está Copesabalito, Coprosambito, entonces dependiendo de la zona siempre, bueno, casi siempre hay una intermediaria cerca para que la persona pueda obtener un financiamiento. ¿Qué es lo que hace particular a este programa, diferente a todo lo demás? Nosotros nos enfocamos en la gente que no tiene acceso a crédito en los bancos públicos, eso es nuestro público meta, que es gente además en pobreza, no hay otro programa como el de nosotros, que se enfoque a ese público particularmente, que además nuestros fondos no son regulados por su jefe, entonces tenemos cierta flexibilidad además a la hora de negociar el crédito, los plazos y demás, entonces nuestro programa está muy enfocado en ese público meta, en el público meta en condiciones de pobreza, que no tiene acceso a otras fuentes de financiamiento. Las tasas son diferenciadas y para este año esperan continuar colocando más créditos. Son diferenciadas, incluso se negocian con la intermediaria y se negocian dependiendo de la actividad, lo máximo que pueden llegar, máximo es un 10%, hay intermediarias que lo dan un 6% por ejemplo, otras un 4%, entonces cada caso es distinto, pero sí es diferenciado y es una negociación directa entre el productor y la intermediaria. ¿Y para este 2019 cuántos recursos de esos esperan para la región? Esperamos que se mantenga la tendencia, incluso aumentarla, básicamente que se mantenga y ojalá un poquito aumentarla, estamos también en otras zonas del país aumentando en presencia, sobre todo Limón, que también ocupa una muy buena mano, también Punta Arenas Central, entonces también además de mantener la tendencia en la zona sur de aumentos, aumentar nuestra influencia en otras zonas del país que también necesitan. Cabe indicar que días atrás se firmó con la PIA por parte del Ministerio de Trabajo, la ampliación del contrato de administración y colocación de fondos de crédito por 260 millones de colones.